Solo un pedacito de noche, un flash, una probada de lo que puede ser Una cucharada de lunas flash, solo una gotita de mi El aperitivo te dejará con buen sabor, lo que continúa será de tu elección Tengo la riseta perfecta, el ingrediente y el sazón Tengo lo que tú necesitas, escondido en el menú El aperitivo te dejará con buen sabor, lo que continúa será de tu elección Ven y prueba este rinconcito de mi Ven y toma una probadita de mi, ay de mi Para, para tu palata, soy para tu palata Para, para tu palata, soy para tu palata A la golosina más dulce se le desviste con pasión Tiene la emburtura de luces, pero en el centro guarda su sabor Solo a fuego lento se cocina un buen amor Tócame muy lento hasta mi punto de cocción Vení, prueba, este rinconcito, vení Vení, toma, una probadita, vení, ay, vení Para, para tu paladar, soy para tu paladar Vení, se va, vení, consagrata, vení Vení, toma, una probadita, vení Vení, se va, vení, consagrata, vení Vení, toma, una probadita, vení Ay de mí, ay de mí, ay de mí